Ténganlo a un… Playmaker. Playmaker. Le da… Le da espíritu. ¿Os gusta jugar los últimos del día? Yo prefiero un poquito antes. Bueno, ya… A mí en parte me mola, eh. A mí en parte me mola. Yo prefiero ocho. Ocho, siete… Draft, draft, lado rojo. Vamos. Senna baneada. Neko para Vitality también fuera. Bueno, está marcando el Azir, ¿no? Para no tener contra el matchup ahí. PIX a tener en cuenta. Kalista, Rumble abierto en ese momento. Udyr. Cuidado. Udyr abierto. Aferios que se queda fuera. Mira… Varus, que también podría quedarse abierto. Y recordemos que somos lado rojo. También nos han baneado Neko, que la flexamos desde el lado rojo. Vamos, por Dios santo. Hostia. Será Iber… Iber, que no sé si lo van a banear, la verdad. Ya se ha baneado. Está baneado de terceras. Iber baneado, eh. Tremendo. Azir abierto, Varus abierto. Varus first pick. Nosotros tenemos la opción de jugar B ahora, si ellos eligen el Varus. Xin Zhao también abierto. Aunque a nosotros no nos ha gustado jugar B en general. Ya. A ciegas al menos. Triple AD carry. Ari no va a ser. Vuelve tampoco. Mirwin enseña siempre a Ari Zeri. Chai a Rakan. Me gusta, me gusta, me gusta. Y realmente… Vale. Pues Chai ha chizao. Y el Rakan lo cierras en tres. Sí, el Rakan seguramente lo vas a cerrar. A no ser que lo piqué en ellos y luego a Van Bans, que no creo. ¿Crees que lo puede jugar el profe? Hostia, está Milio abierto. Y Rumble. Está Milio abierto, eh. No creo que quieran jugar Rakan de blind piquestando Milio, la verdad. Y Rumble. Pero Chai a Milio es un común muy raro, Sky. Nos vamos a cambiar el Rumble. Sí, sí, sí. Bueno, pero el Rumble… Está guay. Y más si no te hacen Outrange. Pues si es Rumble, puede ser otro Fiddle. A ver… Bueno, pues Casante de manual. Casante a ciegas. Pues Casante a ciegas, pique estándar, sin más. Poco que decir ahí. Sí. Y aquí pueden responder con jungla para machear a Xin Zhao o piquear support, tal vez. ¿Cuánto win rate tiene Casante? Entiendo que de todo un poco, ¿no? Sí, la verdad. Sí, debe ser… Van a asegurar Midway. Hostia, Varus-Casante-Oriana. Es lo más estándar que se puede hacer en la historia de League of Legends. No sé si va a ser Oriana para Betéo. Bastante freestyler Betéo, eh. Puede jugar de todo, puede ser Leblanc. Si lo que es, tenemos el afil disponible ahora. Sí, sí. Pues va muy estándar, eh. Setup de escalado, setup de autobús… Es el que se juega una Leblanc ahí, Full Agro, coño. Puede jugar Leblanc. A mí, Azir contra… Puede jugar Leblanc o Azir. Azir contra Oriana no me gusta mucho. Sí, pero ¿sacrificas al Raqqan? No puedes piquear ahora medio, tío. Tiene que ser Raqqan. Ya. No puedes irte a la segunda rotación con el support. No, porque te lo van a manear, sí. Tiene que ser Raqqan. A no ser que tengas algo por ahí… Depende de lo que consigues. De support, claro. Azir, pues sacrificamos al Raqqan, tú. Sacrificamos… No, pero eso a mí no me parece mal, eh. O sea, porque si alguien tiene… Bastante variedad de campeones que van con esta, va a ser Álvaro. Tenemos last pick y ahora mismo podemos piquear luego top. Entonces, Álvaro puede counterpiquear support. Sí. Sí, sí. Así que puedes ir ya con el pick contra Casante. Sí, está bien. Bien visto, David. A ver. Bien visto, David. Metemos counterpick de top en cuarta y que juegue Álvaro lo que quiera. A no ser que Blain pique Álvaro y Mirwin haga magia en top sacando un pick extraño que vaya bien. Pues saquen una ween, coño. Claro. Claro. No, pero tú el pick de Emilio lo decías por si teníamos Raqqan enfrente, ¿verdad? Exacto. A ver… Mira, le han baneado a Ween. No sé si Elisam va a jugar Raqqan. El tema es que, como se ha dado el draft… Ya, le han baneado, lástima. Tenemos… Todo counterpicks entre comillas porque nos hemos quitado los junglas que tiene malos el Joya en contra. Claro, ellos han elegido medio antes, ADK y antes. Van a elegir top antes. El support, ¿no? La Soraka. No sé si le enseñe a supa por algo. No, no vamos a piquear Soraka, Blain pick ni de coño. El Gnar. Gnar contra Cassante y ahora tenemos counterpick de support. Bien, me gusta el Gnar contra Cassante. Me gusta el Gnar contra Cassante. Matcha muy cómodo para Mirwin, evidentemente. Y ahora Álvaro va a poder jugar lo que él quiere. El Blitzcrank contra la com de Vitality me parece muy bueno, ¿eh? Puede ser Blitzcrank. Está abierto Blitzcrank, Nautilus para Healy. Bien visto. Blitzcrank y Nauti, ¿eh? Molan. Sí. Blitzcrank, Nauti… Lo digo porque tienen más rango… ¿Lo va a jugar Healyzhan, Blitzcrank? A ver, Carris con movilidad de momento. A ciegas lo va a piquear, ¿tú crees? El Pyke. Me cago en la puta, qué jodienda, tío. El Gran. ¡Uf! Qué jodienda ese Pyke. Oh, qué porculada. El Gran está fuerte, eh. Recordemos, especialidad de la casa del profesor, eh. El pick de toda la vida, eh. Tengo curiosidad por ver qué pique ahora Álvaro. Nautilus está bastante bien contra Pyke, Leona, Alistar también está bien. El mejor pick históricamente del profesor, eh. Sí, es de los… El mejor, probablemente, sí, sí. Nautilus, Blitzcrank… ¡Vamos, me gusta! De tú a tú, venga. Está bien Blitzcrank. ¿Qué te parece, Reven? Me gusta. Ganchito, ganchito, ganchito. Blitzcrank… Me encanta. La verdad, está muy roto en esta meta. Te das un gancho y remontas partida. Estaba Blitz y estaba Nauti. A mí Nauti también me gustaba, la verdad. El Blitzker sí tiene 10 a hacer la partida. Pues venga, pues venga. Blitz y para Álvaro. Toma, tontito, ganchito de Álvarito. Esta setup es mucho más estándar que la que jugamos ayer, eh. Sí. Ayer jugamos draft de Alquimia. Hoy es más estándar. Ellos, sorpresa, entre comillas, del Brandt jungla, que es verdad que no se ha visto mucho en la Lake, aunque lo jugó el otro día a Bo, pero Brandt es un jungla que ha estado muy fuerte en solo Q y que ha estado muy fuerte en las skims. Sorprendentemente poco piqueado generalmente en la Lake cuando es un jungla que… Ostras, cómo me gusta Blitzcrank contra Braz. Sí, está muy bien. Cómo me gusta ese Blitzcrank contra Braz. A ver si le apretamos un poco el culete. Y la única herramienta que tienen ellos contra Blitzcrank es el casante con la W. Sí, el resto es hook válido, ¿no? Pike, Baruch, Brandt, Orianna. Se lo comen todo. Y encima con silencio. Incluso contra el Pike, con el silencio tienes ventanas, eh. Sí, sí. En cierto momento de la partida, me refiero. No, no, sí, sí, contra… Sí, 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 sí. Pero contra Brandt, Blitzcrank es buenísimo. O sea, no hay respuesta de Brandt posible. Sonia se entiende, brazolete de la buscadora, pero en fin. Draft bastante más estándar. Azir contra Orianna, matchup superclásico. Segundo Azir de Frescowi en esta Lake, ¿verdad? Solo lo ha jugado dos veces Azir, ¿no? Sí. O sea, solo lo había jugado una vez, Azir, ¿no? Sí, la ganamos. La ganamos, que fue contra Fnatic, que Frescowi terminó 9-3. No ha jugado Orianna todavía, por ejemplo. Un pick mítico para la midlane que por diferentes motivos no hemos utilizado. Y el Joya con Xin Zhao, su pick más utilizado esta Lake. Muy buen Xin Zhao contra el Etics, muy mal Xin Zhao contra SK. Y este, si no me equivoco, el chat me corregirá, es el tercer Xin Zhao del Joya en esta temporada regular, que ha sido su pick más repetido. Yo diría que sí. Sí, yo creo que con ningún otro he jugado tres. Dos viegos, tres Xin Zhao, un Ivern, el Nocturne, un Arrel y me falta un pick que ahora mismo no me acuerdo cuál es. Ah, los viegos, ¿no? Dos, han sido dos viegos. Claro, son tres, dos… Tres, dos… ¿Cuál era? El Maokai. No, Maokai no lo he jugado. Sejuani. Ah, es verdad, Sejuani. Sejuani, correcto. Correcto, efectivamente. Es el pick más utilizado del Joya. 1-1 con Xin Zhao. Parece que va a empezar, eh. Sejuani. Sejuani, que nos fue bien la Sejuani, la única Sejuani que hemos jugado. Fue muy clean. Sejuani fue una normalidad. Fue un muy buen mapa. Pero pick de momento poco utilizado, Sejuani, eh. Bueno, señores, ahí vamos. Uf. Venga, va. Vamos, venga. Venga. Y más de vamos con este, ¿no? Hombre, ¿con el Blitzcrank? A ver, aunque el Pyke, cuidado, eh. La botlane es muy volátil, Pyke contra Blitzcrank. O sea, puede pasar de todo. ¿Qué te parece la botlane, Sky? Cuéntanos. Me parece bastante interesante, pero sí que es cierto que realmente ni Pyke busca Blitzcrank ni Blitzcrank busca Pyke, ¿no? Es bastante complicado, va a depender más de los AD carries. Así que también depende mucho de la presión de jungla estos matchups. Yo siempre lo digo, siempre que haya ganchos, Nautilus, Thresh, Blitzcrank… Todos estos campeones, depende mucho de cómo juegues la jungla, de cómo vaya el passing y sobre todo de cómo esté la oleada. Así que el equipo que mejor se sincronice con sus junglas va a ser el que salga por delante. Y sobre todo, liberar tanto a Pyke como Blitzcrank es lo que te da la win condition hacia midgame. 4-4 los dos equipos, eh. Cuidado ahora, no chequemos el azul. 4-4 hemos llegado, correcto. Al final, ayer gano Vitality el partido. Doble lluvia de cocheas en la botlane para Vitality, o sea, que se van a pegar en el 2-2. Y de hecho, cuidado con la posición de Brandt, porque parece un invade, eh. Supa, de hecho, tiene Heal of Leid. No, no, que nos van a robar el azul. De hecho, por eso el Joya se queda también en la partida. Pero lo sabemos, ¿no? Por cómo estamos jugando. Álvaro no quiere meter la cabeza, parece que sí. No lo sé, no lo sé. Estamos respetando mucho. Mira por dónde estamos yendo la botlane. Tienen gol de saldo. Algo nos lo leemos, no lo sé. A ver, tenemos Ward en su blue. Tenemos Ward en su blue. Entiendo que lo sabemos, porque como Javi vaya para abajo y no hay acampamentos, me tilteo, por favor. Ya, que lo que dices es una vertical. Ellos saben por dónde ha venido la botlane de Vitality que están en el blue, ¿no? No lo sé. Por favor, si Chinzao va para abajo, que sea para piquear al Brandt. Y no por qué nos comamos el late invade este raro. Eso sale por más a nosotros. Sí. El Odo tiene mucho sustain con la... Cuidado que no nos divén, ¿eh? Ahora. Esperante está por abajo. En level 2 todavía. Vale. El Joya está contestando, ¿eh? Pero va un poquito tarde, tal vez. A ver. A ver, ¿pero pilla a Douglas? No. No. Ay, ay, ay. Sí, pues aquí tienes que intentar el gang, ¿no? Si eres Chinzao o qué haces. Bueno, pues va con el flash, me parece a mí, Álvaro. No te ponéis puta idea. No se van a poner... Espera, se van a morir con él. A ver qué pasa. ¿What? Ah, que le va al rojo. Si le entra lo mata, ¿eh? ¿Qué coño está pasando? Es que está Cid. Va al rojo para ver dónde está. No sabemos dónde está. Esto está siendo un poco raro, ¿eh? A ver, se ha perdido muchísimo tiempo, ¿no? Sí. Esto está siendo rarete. Buah, hemos perdido mucho tiempo, ¿eh? Buah. Ahí si le buscaba, lo mataba, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, como rota la bulllane, te mata. Yo creo que no hemos visto a Brand, ¿eh? No. Algo me dice que ha sido por muy poco, pero no hemos visto a Brand. Bueno, pero ahora sí tenemos la info de... Sí, ahora ya sí, ahora ya sí. Sabemos también que no ha hecho el rojo. El balance es muy poco el farming, ¿eh? O sea, le va a sacar mínimo casi 100%, ¿eh? Lo que pasa es que encima con esto más, ¿eh? Ya. Sí, y lo malo es que Xin Zhao acaba en top y no sé hasta qué punto es beneficioso eso, ¿sabes? Muy bien fresco en medio. Eh... Creo que no hemos visto a Brand de Sky por decenas de segundo. Sí, 100%. Qué bien fresco en medio, ¿eh? Le está apretando también a Oriana lo máximo que puede. Se va a quedar Beteo muy tocado. Álvaro nivel 2 ahora. Cuidado. Uf, Álvaro muy tocado. Le van a sacar el flash. El bono del profesor. Cuidado ahora. Sí, esta bulllane mete mucha presión. Spike mete mucha presión. Spike, Varus con doble lluvia de cuchillas. Está muy fuerte. Como de gancho y te reventan. Spike parece que no, pero es de los campeones más rotos nivel 1 en 2. Tenemos visión del tío ahora. Vamos a ver si lo creen. El Joya está al 3 va a subir ahora. Y de hecho, lo van a ver. Por favor, la planta. Buah. No sabe que le ven. Vale, ahora sí que le ha dado la información. Menos mal. Menos mal. Bueno, Mirwut tiene... Le ha sacado un nivel entero, ¿eh? Sí. No, es que el inicio del Joya es trágico totalmente. El inicio del Joya es trágico totalmente. No le va a pillar ya. Buah. El inicio de Douglas es tremendo. Le ha salido todo, ¿eh? Yo creo que no lo hemos visto por nada, tío. Y eso ha cambiado todo. Le ha salido todo, tío. Y cuidado que Pike está en medio. Healy-Sang ya tiene tiempo. Así que tenemos que respetar bastante. Le ha salido todo, tío. Buah. Vamos a ver. Va a que a Brandt y ahora va a que a Xin Zhao 100%. Después del gancho. Sí, pero va a tener botas. Ahí está. Nosotros no tenemos ese oro. Curaría. Ah, no. Va a intentar el gancho. Si le sale mal esto, es trágico. Nos tiene que salir bien 100%. Vale, no. No, no lo va a intentar. A ver... No lo va a intentar. Yo creo que no tenemos daño para matar a Casante. Yo creo que eso le quiere cubrir, ¿sabes? ¡Ojo! ¡Dios mío! ¡Dios santo, Álvaro, tío! ¡Madre mía! ¡Qué bien! Vaya ganchito. Eso es lo que buscamos. ¡Esto es lo que queremos! ¡Ganchito, ganchito! ¡Ganchito, ganchito, ganchito! Joder, aburrada lo que acaba de sacar Álvaro aquí. Vaya ganchito. Encima le ha saco el flash. Nos ha quitado la presión del bolding en un momento, ¿sabes? Joder, aburrada lo que acaba de sacar Álvaro aquí. Dios santo de mi vida, matando el Minion Supa. El durante come la jungla. El durante come. El durante está comiendo. El inicio del yo ya es trágico y creo que ha sido por mal timing por décimas de segundo. O sea, lo de Douglas Costa no se lo cree ni en lo que le ha salido. Cuidado con Hailey, que se mueve. Cuidado con el profesor, que se mueve. No tiene flash. No tiene flash, pero se está moviendo. Debemos de tener controlado que Hailey Zhang se mueve todo el rato. Y ahora lo vemos, con la W. Lo vamos a ver, ahí está. Ahí está, lo está probando, ¿no? Está cerca. Sí, le hace el ruido. Sí, se hace el ruido, aparte. Vale, vale. Bueno, lo sabe. Fresco, Wighe y Hailey Zhang moviéndose. Obviamente se mueve, porque no tiene nada que hacer en la bolding. Así que simplemente aprovecha para moverse. Gran gancho de Álvaro. Primera sangre para Blitzcrank. Y además, como decimos, no solo primera sangre, sino que además le saca el flash a Hailey Zhang. Flash de Álvaro, que obviamente poco a poco va recuperando. Lo ha gastado nivel 2. Así que ahora tendrá un poquito más de… Lo demás es el brand, ¿no? Está yendo un poquito de madre. Nos saca un nivel realmente entero. Son 20 y pico Minions. No, no, el inicio de la jungla es totalmente trágico. Esto es triple Kevin 100%. Tenemos prion top, no está al medio y Brande está abajo. Así que esto tendría que ser dragón para ellos. Sí. Intercambiamos a cambio de Kevin. Dragón de nube, ni tan mal. En fase de líneas, yo creo que el de océano suele ser el mejor. El de nube no está mal. Ya está, se va a mover directamente para el dragón, el equipo de Vitality. Triple Kevin para el Yoya, que tiene que recuperarse después de un inicio donde a Douglas le ha salido todo a nivel de campamentos. Sé que lo mejor es que no habíais visto el LoL. Parece que no está pasando nada, pero es verdad que a nivel de campamentos le ha salido muy bien. Y el Yoya, que poco a poco se tiene que recuperar. Triple Kevin para el Yoya, subir a nivel 5. También te digo, esto es Brande. Brande es rollo… Formeo como un solo línea. Lo que pasa es que ahora esto es un poco más exagerado. Pero es así. Sí, nivel 6. Nivel 6. Tenemos triple Kevin. Y ahora el Brande se va para la topside. No hay objetivo en la topside. Sí. Lo que pasa es que Mirwin obviamente tiene ventaja en top. Preferencia para Mirwin igualmente. Y ahí está Karthi pokeando desde lejos. Cuidado con este tradeo. Queremos buscar el 2 contra 2. Álvaro, que de momento sigue sin el flash. Álvaro, que va a recuperar el Ignite. Cuidado con esas flechas también por parte de Varus. Cuidado con esto. Cuidado con Haily-San, que se mueve. Cuidado con Haily-San, que se mueve. Haily-San, que hace lo que quiere. Llega al gancho también. Supa en el 2 contra 2. Va Supa, va Supa, va Supa, va Supa. Va Supa, va Supa y saca la kill uno por uno. Uno por uno. Va Supa y saca la kill en el uno por uno. Álvaro no ha tirado el Ignite. Cuidado de arriba. Uno contra uno. Mirwin, que se está enfrentando a Photon. Está llegando Douglas. Está llegando Douglas. Mirwin se va a morir. Mirwin se va a morir. Mirwin se murió. Kill para Brand. Lo quiere matar Haily-San en el uno contra uno. Me imagino que lo puede conseguir. Recoge las plumas. Uno más, uno más, uno más, uno más, uno más, uno más, uno más. ¡Qué grande el profesor! ¡Qué grande el profesor! ¡Qué grande el profesor! El profesor que se suicida y nos da la kill 2-0. Para Supa, Dupa, 0-2 para el profe. Lástima esa kill que Mirwin evidentemente no podía evitar. Se ha comido el daño por parte de Douglas, que ha gastado la ultimate en el carril superior. 2-3 en el marcador Kencro ahora mismo. Pues bastante bien. A ver, vamos a tener que tirar del carro por la línea de bot, por lo que estoy viendo, a ver los canchitos y tal. El tema es eso, Brantz ahora mismo es una putísima bestia. ¡Ay, que lo podemos pillar! ¡Está bueno, está bueno! ¡Vamos, vamos, vamos a por Douglas, vamos a por Douglas! ¡Por favor, que alguien lo mate, por favor, que alguien lo mate! ¿Podemos pelear? ¡Lo hemos matado, podemos pelear, la ulti es buena! El Joya tiene la ultimate, está llegando Karthi. Supa llega tarde, el Joya tiene muchísimo daño, llega la onda de choque. El Joya está muerto, no hay daño. Supa no está en la jugada, 4-4. Lástima, está jugada Douglas, que se ha muerto. La kill se la ha quedado, eso sí, fresquito. Está bien. Supa que se mueve, cuidado, que viene fresco, derrapa fresco. ¡Win en uno contra uno! ¡Cuidado, cuidado, que tiene mucho daño! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Se mete los cojones a la partida el soldado polaco una vez más, el soldado de Cantabria! Supa que llega y se pone 3-0. Ni tan mal, Skyne, eh. Ni tan mal. Aquí la ha jugado… ¡Joder! Tenemos que ver el minimapa, está muy lejos y Varus se va a juntar en esta jugada. Damos el gancho. Sí que es cierto que esto lo separa del Joya, así que revientan a Álvaro. Y aquí, Frescoui lo hace muy bien con la Falange, pero Varus, obviamente. Varus ya llega… Ganaba el 2-2. Sí, sí, sí. Si no llega a estar Varus, obviamente, esta jugada es muy buena. Claro, si no llega a estar Varus, es una reventada nuestra. A ver… También te digo, eh. Qué bien le ha salido esto a Fresquito, eh. Qué bien le ha salido esto a Fresquito, que es el que se ha llevado la kill de los picuchillos. Mira el daño que le hace a Betheo. Qué bien, Fresquito. Qué bien, Fresquito. Conociendo a Gilisan con su modus operandi, me gusta que entre en este modus operandi. Betheo se queda 10 de vida, por Dios. Ojo con la trap. Le one-shotean a Gilisan, eh. Creo que le one-shotean… Le one-shotean, llega al ganchito. Modus operandi, modus operandi, modus operandi. Se va a quedar en un golpe el profesor. Se está curando ahora el profe. Se está curando ahora el profe, que ya va a 0-3, pero cuidado, porque hace mucho daño con Paik. 4-5 en el marcador. Partido emocional totalmente. Fotón que quiere buscar el uno contra uno. Mirwin que puede estar en problemas. Lo reventa. Mirwin que puede estar en problemas. Le va a reventar. Mirwin que no sé si tiene el salto. Mirwin no sé si tiene el salto, pero está. Está muerto. Madre mía, Casante. Madre mía, Casante. Madre mía, Casante. Está muerto, está muerto. Está muerto. Vale. 1 por 1. Pues ni está mal. Worthy, tenemos TP. Madre mía, Casante. Vaya bicharraco, tú. Mamá. Mamá. Te digo una cosa, eh. Uf. Iba a ser trágico y al final se ha rascado de una vida. Sí, al final 1 por 1. Lo que me ha tocado los huevos es que no hemos matado a Elisang. Era una kill gratis, pero ha faltado un poquito de daño. Y está un poco por detrás de Minion. A ver si se recuperó un poquito supa. Ya. Es que es jodido. ¿Lo hemos visto? Creo que sí. No tiene flash. ¿Están pingueando? No tiene flash. Ah, no llegamos. Pueden cober aquí de supa. Lo que pasa es que lo ha visto con la piña. Supa tiene ulti, eh, por cierto. Supa tiene ulti, lo tiene todo. No me jodas. Vale, menos mal. Me va a poner a llorar. Reven, ¿qué te está pareciendo el partido? Estamos ahí, tío. Estamos ahí. Está igualado. ¡Ey! 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 ¿No estábamos viendo? Justo lo ha visto, sí, pero yo creo que… Estaba más pendiente del War. Eso es, efectivamente. Sí. A ver, estamos ahí para ganar. El problema es este brand, tío. Ese brand es un bicho. Es un solo línea. Ahí lo tienes. Un mil y pico de pastas. Una barbaridad. Tienes más farmeo que el casante. Ya, ya. Así funciona el personaje, eh. Tampoco nos vamos locos. Lo que pasa es que, bueno, es lo que hay. Tal cual. La verdad es que está por detrás. Álvaro, 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 Álvaro. Cuidado con el jextello. ¡ÁLVARO! ¡Dios, santo de mi vida! Sin visión, eh. Sin visión. No le ha dado de milagro. Bueno, el cuarto Kevin parece que es para nosotros o no. ¿Lo quiere pelear Vitality? No, no lo vamos a llevar nosotros. A ver el dragón. Ese segundo dragón… Va a ser un alma fuerte, además. Ese gancho en dagla será reventarle, tío. Ya. Lo bueno es que tenemos un Shaya y un Azir muy, muy bien, tío. Ya. Shaya no tiene tantísimo farm, pero tiene tres kills. No, se llevan igual de pasta. Gracias a eso. Que no está mal, eh, contra la bolding que tenemos. Que no está mal, contra la bolding que tenemos. Cuidado, que van a por… Cuidado, que Álvaro está en problemas. Ahí Lisanne se va. Fresquito, lo van a encerrar a Fresquito. Uf. Fresquito, que está en problemas ahora. Fresquito está muerto. Su Fresquito está muerto. ¿Cuál? ¿Su propio? Su propio muro no lo dejaba pasar, ¿no? ¿O qué ha pasado ahí? No, no sé. Lo que sé es que Bran pega unas hostias que son acojonantes. Uf. Esto, Alvarito, lo va a tener que sacar adelante o… El Bran le está saliendo bien. El Bran te está saliendo muy bien. O sea, mira cómo va. Va hasta el culo, tío. Es un puto Bran que no tienes que hacer nada. Es cabezazos al teclado, la sala de re… Mira, lo bueno es que tenemos Blitzcrank, tío. Tía. Lo bueno es que tenemos Blitzcrank. ¿No? Bien. Sí. Sí, pero no te calientes, está el otro ahí. Está el Yoya también, ¿eh? Está el Yoya también, lo sabemos. Bueno. Llega la ulti, no va a impactar el gancho, lo van a matar. Sí, está muerto. No tenemos curar, ¿no? Está muerto. Sí, con el curar. Claro, por eso no te apuntaba. Puta suerte, chaval. Sí, sí, sí. Puta piso. Uy, uy, uy. Está bien medido. Cuidado ahora que no te llegue por rango el Varus. Sí, cuidado el Varus. No te mataba, ¿eh? Pero, joder… Es una… Y aquí la putada es que te van a sacar otra placa y más farmeo. Aquí te echan. Es que está metiendo mucha presión Brandt. Allá donde va Brandt, sabes que probablemente va a matar. A ver qué hace Supa en el dos contra uno. Se ha quedado. Se ha quedado Supa, por lo menos. Se ha quedado Supa, por lo menos. Tiene plumas ahora, ¿no? ¿Qué es esto? Está esperando a tener plumas. Entiendo lo… Uy. Oh. Sí, ha jugado en base al ulti todo el rato. ¡Buf! Madre mía, tú. Ha intentado matar ahí, se ha calentado. ¡Buf! ¿Cómo lo juegas Supa todo, tú? Lo que me toca a los huevos es que ya es la segunda partida o así, no sé si es incluso tercera, que a nivel uno nos destruyen muchísimo en la jungla, tío. Mirwin está en problemas. ¿No tiene flash? Madre mía, es que no me parece… Es una locura, verdad. No se puede jugar contra esto, tú. ¡Mama! Es como que nos leen que vamos a pasear y se adelantan y van. Nos roban la jungla de abajo y luego cuando llega el joyo ya nos han quitado la jungla. ¡Nooo! Bien, Alvarito, bien intentao. Bien, Alvarito, bien intentao. No tenía flash. Qué pena. Es que el joya no ha podido jugar la partida. Ya. Es que literalmente no ha podido jugar la partida. Y viene todo del level uno, ¿sabes? Sí, del level uno, literal. De cómo pasean… A nivel uno cogen, nos invaden, hacen tal cual… Ya, nos quedamos jodidísimos. ¿Nos hemos colado? Sí, pero… Claro, pero es el flanqueo de un cristal level ocho. A ver hasta qué punto puede marcar la diferencia. Sí, porque estamos ahora mismo en las últimas. Tenemos TP de Mirwinie. Podemos ser cinco. El tema es que no hay meganar, eh. Hay TP. Hay TP incluso. Está llegando el joya pa' la espalda. Que no le pille. Está jodido el joya, está muerto, ¿no? Ese es el problema. Ese es el problema. Está muy metido hacia adentro. Y han matado también a Álvaro. Uf, voy a flasear. Nos salen muy mal los flanqueos en ese punto, eh. Los flanqueos en ese punto hay que tener cuidado, eh. Se va a transformar… Madre mía. Nada, veo muy mal todo, eh. Uf. No, no, no. Esto es… Se muere el joya. No, no, no. Y heraldo. Y heraldo. Pues son cuatro mil euros. ¡Momo! Uf. Sí, es que estamos también jugando… Seguimos jugando también a un ritmo muy alto en este sentido, ¿no? Me refiero, estamos perdiendo la partida. Están empezando el heraldo y nos hemos escondido para intentar cazarles por la espalda. Sí. Entonces, bueno, es lo que tiene, claro. Es que en cualquier momento, si hay pelea en este momento, vamos a perder, claro. O sea, pensad que la jugada ha sido un TP de Mirwin sin estar transformado. Y el joya, como decía Reven, está el joya en la espalda, pero el joya es un chizao, un nivel 8. O sea… Está muerto, ¿no? ¿No tiene flash? Supongo que sí. Ahí está fresquito, vamos. No, 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 no. Vamos, fresquito, va. El daño que tiene Oriana, también te digo, madre mía. La hostia que ha pegado, vamos, fresquito. Torre que se ha llevado veteo. Primera del partido, son 4.500 de oro. Hostia, tengo ya una tara mental con Néstor flanqueosa ahí en la espalda, ¿eh? Ya. No nos ha salido ni uno, ¿eh? No quiero más estos a la espalda. Es que mira, ¿eh? Mira, mira, se ha muerto en el stun. Es que le ha dado las cadenas de Varus. Le ha dado las cadenas de Varus. No está Mirwin transformado. Si lo veis, Frescogu y Supa no pelean. Porque ya directamente huyen. No se puede pelear, no se puede pelear. Si van a pelear, 5 por 0. Sí, sí, literal, por eso. Aquí, lo… Nuestro punto a favor es que tenemos un Blitzcrank, ¿sabes? En cualquier momento podemos pegarle el gancho a alguien y empezar a intentar hacer un comeback. Pero ahora mismo, creo que no podemos ganar el 5 contra 5. Ya. Este tío te levanta. Mira, 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 mira. Se va a morir, ¿eh? ¡Buf! Qué bien, te buena. La verdad es que lo ha esquivao todo. Lo ha hecho muy bien, verdad. Madre mía. No, Brand no tiene que hacer nada. Te da las tres habilidades y te mueres. Diría que contra este Brand ahora mismo es muy difícil ganar. O sea, literalmente, si da una habilidad, hace estar muerto. Es un carry. Es un carry. Douglas encima, eh. La única manera es meter un gancho y bustearlo. En el silencio de este tío, matarlo. Sí, sí. Y no está fuera. Con la leque encima que estaba haciendo Douglas, que estaba siendo un jungla bastante desaparecido. Pues claro, nunca había jugado a Brand, claro. Bueno, pues… ¿Qué le vamos a hacer? Me cago en la puta que me parió. Hay que confiar en Álvaro. Flash gancho en Douglas. Sí. De hecho, casi le hace justo flash gancho. O sea, ahora mismo yo creo que pillas a Douglas y se lleva dos por delante. Efectivamente. Sí, claro. Si llega a castear RW, ya te hace un daño ahí. Sí, te hace demasiado daño. Como le apriete al botón. Los niveles 1 nos joden mucho, tío. Ya. ¿Verdad? Y nos dejan muy fuera del partido al Joja, pero mucho, ¿eh? Un punto de alma. Nivel… O sea, que estamos fuera. No suele pasar mucho, ¿no? De nivel 1 que el jugo enemigo te invada y justo te haga un passing que a ti te rompe por completo. Ya. ¿Nos ha pasado dos veces? Y no suele pasar tanto la leque. Suele pasar más de otras cosas. Hay que decir que a veces lo hemos hecho nosotros. Contra G2 lo hicimos nosotros. Nada más que G2 se recupera antes, claro. G2 tiene la magia de… Para remontar. Sí, van remontando. Poco a poco. Bueno, vamos a confiar. Los ganchitos de Alvarito, vamos. A ver qué tal. Es verdad que no tenemos ventaja ni siquiera en Mirwin, eh. Está la partida jodida ahora mismo. Viene el heraldo. Va a pegar dos golpes el heraldo probablemente. El heraldo que va a pegar un cabezazo. El gancho con impacta. Supaba 3-0, que parece que haga mal, eh. Pero claro, es lo que hay. Sí, sí, supaba muy bien. Le ha dado la ulti de Varus. Madre de Dios. Esa ulti de Varus. Esa ulti de Varus. ¿Qué cojones ha sido esa ulti de Varus, tú? A ver si la lean un poco, ¿sabes? Máximo rango. Karthi no tiene… Necesitamos que la líen. Necesitamos algún ganchito de Álvaro. Álvaro puede ser nuestro salvador. Ahí vamos a por Karthi. Curar y flash, ¿no? Curar y flash. Bueno, no hay que ser. Vamos, venga. Curar y flash, vamos. Venga, va. Por lo menos vemos ventanas de intentar sacar algo. No está mal. Claro, el tema es… A ver ahora. A ver ahora. Aquí se tiene que morir. Aquí se muere. Eso es lo que buscábamos. ¡Buf! Es que tiene que ser la única manera. Hay que intentar un bounty ahora. Tiene que ganar el Álvaro. O lo que sea. Qué lástima que el shutdown sea para el Joya, tío. Ya. Bueno. Bueno, ni tan mal, ¿eh? Creo que sea. Sí, pero para Supa es ideal, tío. De luego. Pero bueno. Pero bueno. También te digo, si puede hacer que el Joya aguante un segundo más, pues yo qué sé. Y el otro ya ha fedeado también, ¿no? Y que hemos matado a Bran, tú. Déjate de historias, tío. Claro. Sí, bueno. Se recupera bien. Sí, al final, hombre, el oro le viene bien. Mira, el que está aguantando es el soldado de siempre, ¿eh? Ya. Frescobie está ahí en la partida. Exactamente. Aguantando. Intentando… Qué putada el alma de montaña, tío. Qué mala suerte hemos tenido ahí también, macho. Un alma de montaña jodido. Esto lo tiene que ganar Alvarito. No hay flash en Varus, tíos, ¿eh? No hay flash en Varus. Tiene Haileysang, Shatdown. Shatdown, tócate los cojones, tú. Ha empezado con los tres, claro. Sí, ha empezado fatal. Van a por Mirwin ahora. Lo sabe Mirwin, lo ha visto. Lo sabe Mirwin, lo ha visto. A Elisang, parece que le quiere castigar. Cuidado, no sale bien Elisang esto. Nos podemos mover aquí. No, viene Álvaro. Viene Álvaro y está chinzao. Viene Álvaro y está chinzao. Parece que queremos forzar en medio. Queremos forzar en medio. Los bounties nos llevamos torres. Bueno, mira. Bounty, bien. Vamos. Torre por torre. No sé si la podemos tirar, si no. Sí, sí, cae, cae. Vamos, venga, va. Vale. Vamos. Cuidado, abajo. Hay que jugar con esto, eh. Una cazada aquí es clave, verdad. Arrgh. Es que con el Paik es muy difícil por eso, tío. En cuanto a ver el gancho, da sea. A ver. No vengo muy arriba, eh. Por ahí, Elisang. Cuidado, se tiene que ir. Cuidado, onda de choque. Aquí esto puede ser peligroso. Cuidado, esto puede ser peligroso. Viene Karci y va a tirar ulti. ¡Bum, bum, 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 bum. Buena. Estaba claro que iba a tirar ulti. Bien, bien, bien. Lo he dicho, la puta que me parió. Menos mal. Supa limpiando la oleada. No está en dos ítems. Supa, que a pesar de todo, va 3-0. Sí vamos a aguantar un poco más la partida. Le falta un poquito, eh. Hay ventaja, pero... El problema es que ahora tenemos que pelear el dragón. Se puede soñar con remontar esto, eh. Sí, sí. Se puede soñar, pero es verdad que un error más estamos fuera. Efectivamente. Efectivamente por el alma de montaña. Tenemos una vida. Creo que ya el factor de alma de montaña más Nashor está partida acabada. O sea, si remontamos, es ahora, eh. Literalmente, ahora hace falta un gancho de Álvaro. Ahora es el momento. Ahora es el momento. Con un gancho de Álvaro se puede remontar esto. Alma de montaña y Nashor me parece un castigo demasiado grande, la verdad. Ya. Dos ítems para Supa, eh. Qué importante sería conseguir este dragón. Qué importante sería conseguir una buena jugada. Te enganchas en el partido totalmente. Claro. Ahora un ganchito como el que hemos hecho en Brandt que nos dé el dragón y que nos dé 5 minutos más. Una cazadita que el esfuerzo sea que no se puedan pegar el dragón. Te lo den, que a ellos les da igual. Entre comillas. Lo bueno es que tenemos a nuestros carres con dos ítems. Tanto Frescovo y como Supa están ahí. O sea, su ventaja realmente está en la jungla. Sí que es verdad que Brandt se me es fuerte, pero bueno. Llevamos bounty aquí arriba, buena rotación. Bounty, buena rotación. Y no hay dragón todavía. Van a ir a por Mirwin, creo. ¿No? No, ahí está. Bounty para Fresquito. Fresquito está empate en oro, eh. Fresquito empate en oro y dos ítems. Es verdad que uno es el velado de muerte. Y otro es un puto gorro, pero bueno. Sí. Ya, pero es que ¿qué le parece? Pero eso también te digo, como te enganche el Bridgant te vas a morir. Se agradece la MR también. Se agradece la MR. No, no, claro. Contra el Brandt. Contra el Brandt es necesario. Necesitamos una buena fight. Necesitamos ahora demostrar que somos un buen robo. Cuidado, Fresquito. Cuidado, Fresquito. Tengo un buen negocio con esto. Sí, es lo que tú dices, Reven. Ahora es el momento de una buena fight, principalmente porque el alma de montaje tiene un valor encasante, sobre todo, incalculable. El tema es espacio cerrado. El Brandt, una R y tal… Es un gancho de Álvaro, hay que sacar un pick, como sea. Y tiene que ser un gancho a alguien interesante. Nunca siente. Cuidado. Cuidado, que además ahora si trae una W Brandt, te mata. Es que ese es el tema. Vale. Qué buen gancho. Qué buen gancho, tío. Qué buen gancho, pero es a Illy-Sang, eh. Pero es a Illy-Sang, cuidado, eh. Se llevan al Yoya. Se llevan al Yoya. ¿Podemos pelear ahí con Douglas? Podemos pelear, cuidado, van a por Frescowey. Van a por Frescowey. Frescowey está bien. Frescowey está bien. Vale. ¡Qué buen gancho! ¡Qué bueno eres, tío! ¡Qué bueno eres, tío! Oye, la R no ha funcionado. Tenía la opción. No la he dado. Cuidado, cuidado. Supa, supa, supa. Vale. Supa. Supa. Vale. Douglas. ¡Vamos, te quiero mucho! ¡Vamos! ¡Te quiero mucho! ¡Vamos, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero! ¡Hasta, Álvaro es mi puto padre! ¡Te quiero, Álvaro, te quiero! ¡Vamos, tontito, ganchito de Álvaro, va! Supa 6-0, eh. ¡Buf! ¡Vamos! Tiene que tener casi un objeto ya. Un momento, nos lo pueden robar, eh. Nos lo pueden robar, eh. ¡Hostia! Hostia, Álvaro, ¿lo volvéis a hacer? ¿No tiene warts? Tiene un warts. ¡Ay! Cuidado, no lo roba. No lo roba. ¡Bien! ¡Bien! ¿Matamos? ¡Bien! Vale, vale, está bien. ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! A mil de oro, eh. A mil de oro. Lo hemos dicho, eh. Era esto o perder. Era esto o perder. Si no habíamos perdido, eh. Es Álvaro, es Álvaro. ¡Vamos! ¡Dios! Fresquito lo que aguanto aquí también, eh. Y Mirwin lo que le ha hecho al Brad. ¡Bien, bien, Mirwin! ¡Bien, Mirwin! ¡Hostia! El hijo del acharo con dos cojones. Creo que ha sido tres ganchos y no ha fallado los tres. O sea, ha dado los tres. Ha flasheado también encima a Varus, eh. Ha flasheado, tío. Odeana tenía flash. Menos mal que Vceo se ha cagao en 5. Aquí han podido matar a Douglas. A ver. Al Douglas. ¿Ya ha pasado aquí, tío? No, han podido ir a por él, quizá, ¿no? Yo creo que han priorizado a Álvaro. Sí. Bueno, bueno, déjate de historia. Bueno, que sale bien. Está down para Shaya, eh. También te digo. Venga, va. Vamos ahí, el bici. Al Douglas, Douglas. Ya tiene bote, se queda con el Douglas. Cuidado con el yo ya que está cazado. Cuidado con el yo ya que está cazado. Fresquito, fresquito con la ulti, está muy tocado. Fresquito con la ulti, está muy tocado. Por favor, que llegue a Legrin y mate a Douglas. ¡Vale! Lo han matado. Fresquito, problemas. Hay que proteger al supergacho de Albarito. Es bueno. Matad a Casante, pared. Es que ese bicho está rotísimo. Anda de choque para defenderle. Dios santo de mi vida. Qué bicho más roto. ¿Vas a hacer un Nasher? Qué bicho más roto. Supa lo tiene todo, eh. No tienen nada. Supa lo tiene todo. Vamos a por el Nasr. Qué buena la cifra y de fresquito del soldado. Haile y Sanky aparecen. No tienen smite. No tienen smite. Hay que terminarlo como sea. No tienen smite. Se me ha ido la tele. No tiene software. Güey, por favor, el Nasr. Por favor, el Nasr. Por favor, el Nasr. Yoyi, por favor, por favor, por favor. Por favor. Sí, 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 sí. Fuera, fuera, fuera. Fuera, fuera, fuera. Back, 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 back. Nasr, 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 Nasr. Que estamos por delante. Nasr, Nasr, Nasr. Que estamos por delante. Supa no te calientes. Vámonos. ¡No! Este tío. ¡Vamos! ¡Es el mejor! ¡Está bendecido por Dios! ¡Vamos, loco! ¡Está bendecido por Dios! ¡Qué barbaridad! Álvaro. ¡Dios santo de mi vida! Álvaro. Aquí fresco, güey, cuidado lo que ha hecho. Qué grande eres, tío. Y con la tontería ya se ha recuperado el nivel entre el Nasr. No, no, claro, claro. Era imposible, era imposible sacar cosas con Blitzkang esta partida. Y aún así lo ha hecho. Vaya, que ha rodeado. Y todo ha empezado por fresquito también. Lo ha dicho Kencroe. Mercete está de mala hostia. Hostia, no celebra nada. ¡Mama, mama, 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 mama! Ay, ay, ay. Hostia, tú. Esto es como ver a tus padres en la reunión con el profe. A este no le vale ganar. O sea, quiere ganar bien. Nos hemos puesto por delante ya 600 de oro. Aquí, cuidado con el facecheck. Cuidado con el facecheck. Cuidado con el facecheck. Esto no me gusta nada. Atrás, atrás, atrás. Atrás. Buscamos torreta de tierros de bot. Supa, casi cuatro ítems, eh. Tres y medio y debe tener oro acumulado. No, no se cerréis ahí, eh. Tenemos estello en Supa. No tenemos estello en Frescowey, ni el Joja, ni Mirwin. Es que estamos por delante. Sí, sí, estamos por delante. Es que es una puta locura. Y tenemos que sincronizar oleadas de medio y botlane. Como decía, Coenthin, además, esto le sirve también. Por cierto, ahí como veis, el sorteo después de los playoffs. El Joja recuperándose un poco también, que está muy por detrás. Cuidado con la iniciación aquí. Estamos tirando medio. Ahí está. Bien, Álvaro. Vale. O sea, Mirwin, perdón. Cuidado, eh. Vale, vale, se pasea. Cuidado. Cuidado que no está Mirwin. Cuidado que no está Mirwin. Cuidado que no está Mirwin. Ulti de veteo. Sí. Cuidado que no está Mirwin, señores. Estamos un poco tocados. Ha tirado a Mirwin la torre, ¿no? No sé si podemos buscar troete tier dos de bot. Creo que es complicado. Mirwin se ha puesto muy por delante, por cierto. Hay que aprovechar al enar uno contra uno contra Casante, porque encima tiene el objeto DMR de armor, sí, vale. Tiene corazón helado, pero entre la cuchilla... Voy a intentar quitarle el velo al Brandt. Al Brandt. Eso va a ser una tarea complicada, creo. Tenemos visión de ese, tío. Le vemos, eh. ¿Cómo le estamos viendo? Le hemos visto. Han salido los visillos esos. No sé qué cojones. No se va, es muy difícil. Vale, siguiente citas en el dragón, eh. Un minuto. Fresquito por delante también, eh. Fresquito por delante también. El Powerplay tiene que ser más tocho, porfa. Cuidado, Mirwin. Bueno, por Mirwin. Tienen aquí ventana, tal vez. Tienen ventana. Estás viendo, eh. Tiene ventana. Recupera el flash dentro de nada, pero no sé si le da tiempo. Vete, tíos. Sacas algo en otro lado, por favor. A ver si puede correr. No le va a dar tiempo. No le va a dar tiempo. Es lo que tanquea, chaval. Qué barbaridad. Wow. Hace bastante tiempo. Tal vez esto significa torreta de tierra de este bote. Bueno, esto también. No, no, como si hemos jugado… Sí, pero el arma de montaña está jodida. Tiene TP, no tiene TP casante. Tiene que jodear 15 segundos. Tenemos que jodear el dragón 15 segundos. Sí. A ver. Han ido cuatro por mil de una hora. Pero qué rotación ha habido aquí de repente de Vitality. ¿Qué cojones es esto? Ahí está. Esto es worth it. A ver, ahora tiene TP. Hay que ganar. Si llegamos al dragón, sí. Ahora tenemos que aguantar un poquito el dragón. Sí, tenemos que aguantarlo. ¿Cuánto tiempo, Skyn, exactamente? Pues unos 20, 25 segundos. Estamos en una situación en la que ellos tienen que venir. Unos 14 segundos, Skyn. Y un ganchito de Blitzkamp puede ser claro. Además, Narsal en mini-Nars siempre, así que lo tendrá que cargar. Sí, van a por el dragón a toda hostia. Hay que aguantar a partir de aquí, chicos. 14, 13. Lo queremos rushear. A ver, rushearlo, pero no sé si cae a la… ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Cae, cae, cae. Creo que cae. Creo que cae. Sí, 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 sí. Lo acabamos y nos va. Vale, vale. Vale, vámonos, 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 vámonos. ¡Fuera! ¡ITP en uno, ITP en uno! ¡Vamos! ¿Sabéis por qué lo rusheamos por las… ¡ITP en top, tiramos top, tiramos top! Nos vamos de medio y tiramos top. ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! Estamos limpiando en medio. ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, Yoyi, fuera! Tiene que usar ulti a lo mejor. ¡Fuera, fuera, Yoyi, fuera! O ulti o flash. ¡Fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Tranquilidad! ¡Fua! Perfecto. ¡Perfecto! ¡Vamos! Y doble dragón de montaña. ¡Ya, el Kepentón no ha ido para nada! Cada vez somos más tanki. A ver, no sé si esto le ha dado Mirwin al 16, la verdad. Sí. Pero… Guay, inside metemos mucha presión con los cuatro Kevins. Ojo esos dos de montaña, Skyn. Sí, dos de montaña que para todos nos va muy bien. Tiene Banshee, incluso Azir. ¿Y Supa, cuarto ítem? Supa tiene que tener un montón de oro. Si este tiene tres y medio, no le debe quedar mucho. No tiene frontline vitality. O sea, Supa va de retirar a todo el mundo. Hostia, Frescogui sube al 17. Va fresquito, va hasta las trancas también. Si tira ulti y Photon… Vaya partida de guerrero de Fresquito. No tenemos TP de Mirwin, cuidado. Wing condition de… Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidadooooooooh. Ajá. Cuarto ítem en Supa, Lord Dominique. Los derrite. Los derrite. Wing condition de vitality definitivas de Oriana, Brandt y Varus. Sí, literalmente. Spots cerrados da miedo. Cuidado con Hailey. También puede ser un peligro Hailey-Sang. Es muy bueno con Pyke. Azir en bot. Cuidado, Mirwin. Azir está en bot. Nivel 17 fresquito. Es el más fedeado de la partida. Cuidado. Tiene esto… Hayme ganar. Hayme ganar. Buena. Buena. ¡Uy! ¡Dio mío, no! Qué lástima. Qué lástima, Álvaro, tío. Espera. Pero estamos. Vale. Le quiere buscar el Banshee de Berante es importante. Ya. Si no… ¿Bien? ¿Ganamos medio? Ganamos medio. No tenemosme ganar. Hay un minion, ¿eh? Podemos seguir. No, tenemos dos. Tenemos dos, de hecho. Si les cortamos el back es legendario, pero no creo que podamos, ¿no? No, no. ¡Uy, Dios mío! Es que no tiene visión. Es que no tiene visión. Tiramos torre, tal vez. Es torre, es torre. Ahí está, ahí está. ¿Nos vamos, Skain? Eh, nos tendríamos que ir, sí. ¿Nos tendríamos que ir, no? ¿Qué está pasando? Llega, 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 llega. ¿Le cortáis al profesor? No tiene flash. Me gusta, no tiene flash. Vale, vale, vale. Me representa. Tepés, Tepés, Tepés… ¡Vamos, Nashor! ¡Tepés, Tepés, Tepés! El Nashor cae muy rápido. Pero tenemos que pillar la visión primero. Y pillar el meganar de Mirwin. Exacto, sí. Pero esto cae muy rápido, cae muy, muy, muy rápido. Mirwin pilla el meganar, ¿no? Sí. ¡Tepés, Tepés, Tepés, Tepés! Néstor, 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 Néstor. Cae, 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 cae. Cuidado con brazos, por favor. Cuidado con brazos aquí. ¡Frescowie! ¡Frescowie! ¡Ha matado a Cartier solo! ¡Ha matado a Cartier solo! ¡Soldado del cántabro! ¡Soldado del cántabro! ¡Soldado del cántabro! ¡Mierda! ¡Qué buena! Dios mío, Coldplay le había cao en su puta madre. Está loco, está loco, eh. Es una pena. Podemos acabar, podemos acabar. Bien, buena W. Podemos acabar, tal vez, sí. Si cae un ganchito, GG, eh. Si zoneamos a Douglas, tiene poco maná… Sí, sí, acabamos, creo. Tiene poco maná, tiene que ir a base. ¿Acabamos? Sí. Que le saquen el Banshee, tío, el Banshee. ¿Vale? ¡Vale, GG! ¡Zonia! ¡Muy cacho! ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Tot cojones, tot cojones! ¡Vamooos! ¡Tot cojones! ¡Vamooos! Han salido. Acabamos. Sí, 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 next one, next one, next one. GG, 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 GG. ¡Qué paredón! ¡Tot cojones, vaya, ríete ahora, ríete ahora, ríete ahora, rubito, ríete ahora! ¡Vamooos! Vamos. ¡Ríete ahora, rubito! ¡Joder! ¡Vamos, hostia! ¡Bien! ¡Vamooos! ¡Ríete ahora, va! ¡Vamooos! ¡Vamooos! Let's go. ¡Vamooos! Oye, cómo ha girado la partida Álvaro, eh. Qué locura. ¡Vamooos! La clocheada de Fresco Wig con el Azir ahora es una guía de olla, eh. ¡Qué puta partidaza, coño! En serio, lo pido, por favor, eh. Tío, el mío, MVP Álvaro, 100 %, o sea… No, 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 votad, por favor, votad a Álvaro, eh. Hostia, histórico. Vaya puto carro. O sea, Super se ha hecho un 7-8-0, no lo sé. Qué grande, qué grande, tío, qué grande, coño. Pero joder, esta es una locura, Álvaro. Ha sacado la partida con los ganchos. Es el mayor carro que he visto de momento. Bueno, terminamos cuartos. Top cuatro. Top cuatro y ahora a ver quién nos toca, eh. Y ahora a ver los grupos. Que no se vaya nadie. ¿Aquí vienen los grupos? Tengo el corazón a mil, tío. Los grupos no, los play-offs. Qué mal vía la partida, eh. El early, qué mal la partida. ¡Vamos! Sí, sí, joder. Sí, pero lo hemos dicho. Solo había un spot para ganar, que era antes de la alma de montaña. Y ahí se ha sacado la polla, Álvaro. Aquí ves el tema del Blitzkar, cómo está en el meta. Es una barbaridad, eh. Vaya sacada de Álvaro, tío. Bueno… Qué barbaridad. Sí, 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 sí. Fresquito también ha sido la hostia, eh. ¡Gran el Fresquito! No, no, fresco. Siempre está, eh. Es increíble. Siempre está. ¡Grande Fresquito, coño! Vaya remada, loco. ¡Joder! Los putos levels uno, tío, de verdad, eh. Nos ha jodido mucho. Otra vez la puta misma mierda, tío. Creo que no lo hemos visto, eh. Por píxeles, eh. Ha sido algo raro ahí. Ha pasado algo raro ahí. Hostia, Melzett no ha celebrado cuatro kills en minuto 28. No, la ha pelado, eh. Ha sido raro esto, eh. Ha sido rarillo esto, eh. A Melzett se la ha pelado completamente.